No, usted mi querida familia del Punto Crítico, bueno, yo aquí echando el chal con este metrosexual que me encanta y que por supuesto que bueno, ya hasta nos separaron, nuestro productor dijo, no, qué tal si con estos errores en vez de ser errores ya van a ser aciertos para continuar con esta parte. Bueno, así es que bueno, bienvenido mi querido metrosexual, mi querido Federico Valechirino Muchas gracias. Aquí en las netas y realidades del hombre. Padme hermosa, hermosa, linda, no saben, de verdad ojalá estuvieran aquí en el estudio con nosotros porque bueno, la están viendo, la están viendo también y si no, la están viendo por la radio. Así es, nos están escuchando que bueno, ya con tu voz, yo soy muy auditiva, que crees, así, a mí me encantan esos tonos de voz, bueno, yo me enamoro entre besar y el tono auditivo no sabe. No, no eres ruidosa. No, tú sí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. No, yo no. Me gusta ser expresivo. Ok, no, a mí me encanta ser expresivo, pero como que no soy en esa parte tan ruidosa. ¿No? No, fíjate que creo que hay muchos mitos que en algún momento, porque los hombres piensan que si somos muy guapas, somos así como que exageradamente tenemos 20 mil hombres como el metrosexual. Y no. Y no, o sea, no. No, por favor. Tú lo sabes, Federico, o sea. ¿Qué opinan ustedes? O sea, tú sabes que, podré tener muchos galanes, pero tú lo sabes que de eso de a salir. ¿Ustedes le creen? A salir, a aceptar si quiere una cita, tú lo sabes. Bueno, sí, es difícil, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no tengas la fila de galanes. Ah, no, no, no. O sea, puedo tenerlos, pero es muy diferente a ya poder salir. Yo soy medio... Es difícil, es difícil. La verdad es que sí se los digo, es dificilona, la verdad. Bueno, es más, no difícil, es muy difícil. Y bueno, vamos a recapitular. ¿Te acuerdas que dijimos en los cinco puntos anteriores que uno era que no estuvieran como que todo el tiempo en el celular? ¡Qué horror! ¿Te acuerdas? ¡Qué horror! Tampoco era como que en la primera cita el hombre, ¡ay, te amo! Y si te dicen te amo, mi querida amiga, quiere decir que agua. ¡Mentira! Estás siendo más falso que una moneda de tres pesos. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Y también el hecho de que si te hacen esperar ellos en la primera cita, pues también así como que tache, porque quiere decir como que ya se pudo haber arrepentido en el último momento, ¿no? Sí, pero y además me parece que, mira, cuando uno quiere, Padme, hace uno lo imposible por lograr la cita, por llegar, por llegar a tiempo. Pero ¿no será también a ciertas edades, Federico? Y que ya conforme vamos avanzando, después de los 30 ya uno también como que diga, ¿voy midiéndole el agua a mis tamales? No, yo creo que, fíjate, es una buena pregunta. Yo pasando a los 40 yo dije, no, esta la prueba está superada y yo, no hombre, a mí pregúntenme y todo. Y fíjate que no. Fíjate que no, y tuve una experiencia después, pasadito de los 40, y no, si uno quiere y tiene un interés, y de verdad, justamente a las que tú, a la gente que te sigue, ¿no? Yo sí les diría, una mujer, por favor, mujeres, si un hombre verdaderamente no las busca, no muestra interés, no hace hasta lo imposible, olvídenlo. Oye, ¿y qué pasa en esta parte del metrosexual, cuando uno de pronto les dice, ya, vamos a terminar, vamos a cerrar el ciclo? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, amigas, ese es su punto vulnerable de ustedes, en donde de verdad, si lo quieren tener, cierro en este momento el ciclo y bye bye. Porque la mujer nunca lo puede terminar, ¿cierto? No, 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 no. Pero vamos a regresarnos a los otros cinco puntos, porque eso va a ser mi otro programa, ¿te parece? Porque vean, ahí toqué algo bien importante. Nos habíamos quedado, mis queridas amigas, en que, por favor, ni ustedes ni él, el estar hablando del ex. No. Es que mi ex, ¿qué crees? Que no le gustaban las camisas de cuadro. Y también ustedes, hombres, no quiero ponerlos, que de pronto me están escribiendo ahí. Sí, detalles de la novia y fíjate que, bueno, peor todavía, me besaba así o me besaba así. Ay, no, qué horror, qué flojera, ¿eh? Sí. Yo me levanto y lo dejo, ¿eh? Sí. Yo me levanto, o sea, esta parte que también dijimos de aprender a ser caballeros, que yo se los decía en el programa anterior. Estoy de acuerdo. En donde yo les decía que llegó un novio que me dijo, pues ya, bájate, ya va a empezar la película. Me bajé, pero tomé otro coche, por supuesto, y yo ahí lo dejé. O sea, esa parte así como que, sí, no, 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 y más sí, sí, es la primera cita. Mira, hay barbajanerías, pero no hay niveles de barbajanerías. O es barbaján o no es barbaján. Entonces, bueno, si ustedes quieren convivir, eso es lo que quieren, convivir con un barbaján, pues cocina. Claro, adelante. Oye, y puede ser que el chico se siente intimidado porque está muy guapa ella, o porque nunca había salido con alguien tan guapa, y que de pronto se le quite lo caballeroso. ¿Sabes qué? Ahí no te podría yo contestar, pero mira, en mi caso, la verdad es de que a mí, a mí, digo, obvio, como a cualquier hombre le llaman la atención a las mujeres, pero no sé si sea osado o atrevido, pero a mí me gustan así las mujeres, y me atrevo, y me aviento, y si no da, pues no da. Pero la verdad es de que yo sí lo intento. Ok. Yo sí lo intento y trato de ser como soy, tal cual. ¿Tú me conoces? Sí, claro. No, yo te conozco y a mí me tiene, bueno, intimidada, así como la gatita esta que andaba brinqui-brinqui con los looney tunes, de que iba el zorrito y la otra pobre gatita así. Pepelebu y la... Ándale, Pepelebu, que yo decía, hola, la, el amor, y bueno. Yo creo que también es importante, Federico, tú dime, hacerle muchas preguntas relacionadas con su economía personal o su trabajo. No, yo creo que sí hay que saber. Pero desde la primera cita, Federico. No, no, estamos hablando de los 10 errores de la primera cita, todavía ni salimos. No, definitivamente no, 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 en la primera cita no. Sí, por eso te estoy diciendo, o sea, ni por equivocación. Es un tema que no debe, digo, por supuesto sí conocer qué hace, ¿no?, que se dedica más o menos, ¿no? Pero ya detalles del cuánto ganas y cómo y no, no, no. No, no, porque es una primera cita que obviamente yo siempre he dicho que la primera cita es para conocerse. Y no se puede esconder el carácter, que lo hablábamos en ese momento de, Pili, que eres una seguidora fiel de mí, que me dice, ay, hablaste de nosotros. Y yo dije, sí, tuve que hacer recordar de esa parte en donde ella lo hizo esperar tanto tiempo y él continuaba leyendo su libro y ni siquiera se desesperó, ¿no? Yo dije, bueno, yo soy de la de los 15 minutos, pero después me hicieron recordar que efectivamente a mí también yo los hice esperar media hora, estaba en el Starbucks leyendo su libro. Y dije, bueno, y me dijo, es que yo entiendo tu profesión. El llamado no siempre es que se termine a la misma hora. Y yo dije, ay, bueno, gracias por haber entendido mi profesión, ¿no? Sí. Pero creo que sí es importante ver qué tan desesperado está el hombre, porque puede guardar el carácter, pero al final de cuentas o al final de la cita lo puede sacar, ¿o no, Federico? Con un sarcasmo de que, bueno, pero para la otra mejor nos vemos media hora después, ¿no? Sí, sí. Y mira, yo creo que también siempre hay que tener una disposición. También sabes que es importante no mostrar una tolerancia que no se tiene. Claro. O sea, en esa primera cita, así como que sí, yo aguanto todo, yo puedo todo, yo lo... Porque además en las primeras citas se tiende a decir eso y a prometer cosas que no se van a cumplir. Entonces, de pronto yo puedo darte una apariencia de que sí, sí, yo aguanto todo, no hay bronca, tú dime o yo digo y no hay problema. Es más, platícame lo que quieras y no. Y después, y después, fíjate que no, y todo lo que digas entonces será usado en tu contra. Eso no me parece. A mí también. Y además, caemos mucho en eso, ¿eh? Claro, claro. Caemos mucho en eso. Porque hay que aprender, yo siempre he dicho, energéticamente hablando, tienes que aprender a hacer desde la primera cita tal cual como es. O sea, no se tiene como que estar... A mí no me gusta esto. Así es. O sí me gusta. ¿Sabes qué? No me gustó que voltearas a ver a la chica de Hooters. Que está guapísima la chica. Pero obviamente... Si vienes conmigo, oye, pues qué rollo. Y también, chicas, fíjense en dónde les están citando, porque obviamente, si es una primera cita y están estas micro megamodelos, no micro megamodelos, digo, por supuesto que llega un momento en que pues ellas hacen su trabajo. Bueno, pues sí, literalmente hacen su trabajo. Por eso te digo, ellas hacen su trabajo. Y esto te lo digo porque a mí me escribieron ahora en el programa, en el anterior que tuvimos, y me decían, pues no es que en la primera cita me invitaron al Hooters. Y le dije, bueno, a lo mejor le quería dar un picón a la chava del Hooters. Y obviamente tú te prestaste a esta parte, porque es el que terminó ni siquiera haciéndole caso. Pero mi vida, no. Entonces no caigan en esos lugares también, por amor a Dios, o sea. No, yo insisto, insisto. Yo hasta me lo llevaría a caminar, eh. A mí me gusta más caminar. Y en esta parte que puedes ir incluso hasta del hombro, de la mano, y te puedes ir más conociendo. Claro, hay quienes prefieren esta parte como que romántica de ir a una confitería, de ir a una cafetería, ¿cierto o no? Pero ¿tú qué prefieres? No, sabes que vienen muy ligadas estas preguntas que estás, estas situaciones que estás proponiendo. Yo volvería al Barbaján. Yo creo que eso de voltear a ver a una mujer. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, desde muy niño me decía, jamás hagas una cosa así, aunque te encante o lo que sea. Si tú te vas luego con tus amigotes o lo que sea. Ah, claro, yo también estoy de acuerdo. Haz lo que quieras. Pero delante de una mujer, respétale y recuerda que tu madre es una mujer. Así que respétalo. El hombre que haga un tipo de estas actitudes, verdaderamente, de veras, dense la vuelta y déjenlo donde esté. Sí, yo también les he dicho. Y ya como el metro, porque definitivamente tiene que llegar alguien y mucho mejor. Pero ahí se están dando cuenta de lo que no deben de estarse permitiendo. Es correcto. Y que a lo mejor no es el Hooters, a lo mejor van a otro restaurante y volteando a ver a la mesera. Bueno, tuvimos un compañero que no quiero decir su nombre, cuyo nombre se quedó en el espacio. Pero sabemos que también, este, en esta parte, que me platicaba en algún momento su esposa de que, este, le hacía unas mega cartas hermosas. Porque yo le dije, bueno, ¿y por qué te enamoraste? Porque me hacía unas cartas mega hermosas, pero a pesar de que yo estaba yo cantando, estaba enamorando a la de al lado, estaba enamorando a la mesera. Entonces le dije, mi vida, desde un principio te lo dijo. O sea, yo en ese momento, ¿sabes qué, mi cielo? Me gustaste mucho, escribes bien bonito, pero neta, hasta ahí. O sea, yo ya no le entro. Y es muy cierto, esta parte del barbaján. O sea, no, no y no. O los que dicen, mi signo zodiacal, Padme, dice que soy infiel. Mi vida, te estoy dando la oportunidad de que me digas que por ti no lo vas a hacer. No, porque te lo está diciendo Padme, ¿cierto o no? Y que conste que yo no me doy golpes de pecho. Yo no estoy diciendo que yo soy un santito y un inocente. No, 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 no. Pero, francamente, así lo platicamos, Padme y yo y además... Son las metas. O sea, aprender a conocernos, a descubrirnos cómo somos. Un amigo y yo decíamos, vamos a tener una hora de metas. Así es, sí. Vamos a tener una hora de metas. Pero en esta primera cita, no es ser hipócrita, pero sí guardar un poco los modos. Claro, o sea, estar como que en esta parte de... Pues vamos, sí de conquista, ¿no? De tratar de estar enamorando, de sacar lo mejor, pero sin ser esta parte hipócrita. Sin ser, exacto. Sin llegar a ser o a mostrar una completa y absoluta mentira. Tampoco. Claro, que la quieran como que ilusionar y la lleven al mejor restaurante. Y hoy es muy fácil, además, llamarse de cuál es la parafernalia o cuál es el protocolo. Sí, los tutoriales. Por lo menos chútense ahí los tutoriales para que sepan cuál es la cucharita de la crema. Los básicos. Sí, los básicos. O sea, no, no, no queremos como que nos... Oye, ¿qué tan importante sería en una primera cita que elija un restaurante caro? Pues mira, yo creo que sí también. Yo creo que yo lo vería bien. Yo lo vería bien porque, insisto, ya con el trato, por supuesto, ¿por qué no unos tacos parados? Primera cita. Pero en primera cita, después, pero en primera cita, ¿por qué no? Si un lugar un tanto más sobrio, un tanto más... No, no tampoco en la primera cita, reventone. Ay, si no. Yo creo que primero, este, conocerlos... Si quieres reguetón, dale. Ándale. O sea, no, 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 no. A mí me también parece muy mal. Oye, y te voy a decir nada más, tres puntos rápidamente, que bueno, siempre nos quedamos a la mitad. Es que este tema da actuar como si ya fueran novios, tanto él como ella. Ay, mi vida. Ay, mi corazoncito. ¿Qué tanto? Tú dime, porque son las netas. A mí me gusta. ¿Sí? A mí me gusta. O sea, que no sería un error. Ahí lo podremos dejar en el tintero. A mí me gusta. Ok. Me gusta si es mutuo. Si el interés es mutuo y hay una cierta edad, sí. En jóvenes no tanto. Yo creo que no tanto. Yo también, yo pienso que en jóvenes no tanto. Yo soy muy cariñosa, muy amorosa en mi lenguaje. Pero creo que sí hay palabras que sí podemos decir cuando la persona te gusta mucho, ¿no? O sea, creo que eso sí lo tenemos que dejar. Y algo muy claro que yo creo vamos a seguir con esta, este, esta plática tan interesante, porque siempre nos quedamos con 20 mil cosas, este, mi querido Federico y yo, es de qué, 30, 40 años y viviendo con la mamá. No, no. O sea, y déjame ver qué me dice mi mamá. O sea, oye, pues invítame este, un café a tu... Aunque no diga, déjame ver qué dice mi mamá. La verdad, una persona que está con su mamá a esa edad, verdaderamente, perdón, pero... Decide qué día le lava a su mamá la ropa, de lo maduro que es. No, qué horror, qué horror, verdaderamente, aléjense, huyan, cámbiense de banqueta. Sí, definitivamente, ¿eh? Sí, yo también estoy completamente de acuerdo, porque energéticamente, amiga, se van a estar contaminando, las van a bajar a su frecuencia vibratoria y por desgracia van a creer que así es la pareja y por eso de pronto llegan a decir ustedes, todos los hombres son iguales. Y yo siempre les he dicho, bueno, ¿con quiénes han salido? Sí. O sea, a mí sí me gustan, por ejemplo, Federico dice que es muy romántico, yo tengo un beso a mi querido Ángel que me dice, Padme, es que yo sí soy caballeroso. Y les digo, sí, tan caballeroso que siempre se te olvida abrirme la puerta al coche o este, o bajar por mí. Entonces, son cosas que yo te digo, que tanto en verdad, a lo mejor por los dispersos de las primeras citas, se les pueden ir y pueden llegar a ser válido. Bueno, pues yo soy Padre Evidente, también consejera espiritual. Este viernes 18, aquí los espero en Plaza Galería, la entrada es libre. Si te quieres deshacer de algún barbaján, lleva la foto y el nombre completo, porque vamos a trabajar cerrando ciclos, abriendo camino. Y bueno, ¿por qué no? A lo mejor también una chica que ya no la quieres tener en tu vida. Ah, pero claro. ¿No? Fíjate que se me vienen varias, ¿eh? Ok, bueno, pues ahí me haces tu Torah, porque pues no, este metro sexual, obviamente uno nada más se dedica a un hombre, pero este metro sexual, pues bueno. No, no, es que ahí no hay lamenta el recuerdo, ¿eh? Ok. No vayan a pensar, no vayan a pensar. Así es que bueno, pues ahí nos vemos, Plaza Galería, a las 6 de la tarde. Hay que estar como siempre quince minutitos antes, porque siempre les hacemos una pequeña limpia y bueno, vamos a darles por ahí un regalito es mi Dharma al Universo, es con lo que empiezo a cerrar el año yo también empiezo a cerrar ciclo, siempre lo hago y la verdad es que ir a Plaza Galerías es nuestro pasaje, es nuestro Hollywood latino y bueno, pues vamos a darle ese nombre, ese orgullo que tenemos porque somos los únicos en toda Latinoamérica y ahí está mi estrella también, mis güeyas Sí, ahí están, efectivamente yo los he visto Ok, pues bueno, que creen, no le cambie porque nos vamos, hablando de estos barbajanes ahora nos vamos a un momento dulce de la radio con mi querido Miguel Ángel López Ibernal Namasté Mi maestro Hay un dejo de tristeza en el ambiente ojos que se humedecen sin querer derramarse tal vez porque en el llanto reprimido se cultiva el recuerdo y el recuerdo es la causa que origina la pena Remembranzas se vienen y se van como fueron fugaces, intangibles, etéreas como cosas pasadas por el tiempo como maíz en comal, como levadura en horno como rosas tiradas en la calle por un auto que va siempre es así lo que te queda solo son recuerdos y retratos que de cuando en vez tú ves hasta que te fastidia que se queden inmóviles como un montón de imágenes tragándose a sí mismas para encontrar consuelo, falso consuelo cada cual pensamos lo importante lo que el sentir del alma sobreestime según la cicatriz porque si bien es cierto que en el mundo hay muchos que se sienten solos a cada cual le sabe diferente su propia soledad